Jan Todd, otro día os lo explico, otro día os lo explico, no, otro día os lo explico, lo de Jan Todd. No, no es de mi agrado, sobre todo porque en su día tuvimos un problema que lo creó él, insultó a mi madre y eso sí que no se lo dije, no se lo iba a perdonar en la vida. Y sobre todo porque era algo que yo tenía razón y él públicamente me llamó hijo de las cuatro letras en una rueda de prensa. Y luego se demostró que yo tenía razón.